Antes de empezar con el resumen, debo decirles que pusimos en votación quién iba a ser el protagonista de este resumen en 5 minutos en nuestro servidor de Discord. Si para las próximas votaciones te interesaría ser parte de esta paliza como acabamos de ver acá, o sea, en serio, ¿por qué tanta paliza? ¿Nadie quiere al pobre de Ak? A ver, está bien que Mountain es un grosso y es un operador de puta madre, pero ¿nadie quiere a Ak? Pobrecito. En fin, si la próxima vez querés ser parte de una paliza así en las votaciones, Entonces te invito a que te unas a nuestro Discord, el link está en la descripción. Mountain en 5 minutos Mountain dentro de Rodaslan sería el equivalente a la roca dentro de Fast and Furious. ¿Y por qué digo esto? Porque básicamente el hijo de puta mide casi 2 metros, es un maldito furro lleno de músculos y te rellenta la cabeza de una trompada. ¿Por qué todavía estamos aquí? Porque sí, dentro de Rodaslan hay muchos luchadores, pero solamente uno es un maldito furro gigante. Y por eso Mountain es uno de los personajes más queridos dentro del juego. Por eso y además porque está roto, obviamente. La primera vez que vemos a Mountain dentro del juego es en el evento de la prisión de Mansfield. Y él está encerrado en la cárcel de manera injusta porque, no sé, tiene algo que ver con unas mafias con que lo incriminaron y que, no sé, una cosa media rara que no llegue a entender del todo. Pero la cuestión es que en ese evento nosotros liberamos a Mountain. Tal parece, la prisión de Mansfield es una prisión de máxima seguridad en plan Alcatraz, como la cárcel de la película de La Roca. Y ahora que lo pienso es como La Roca en la prisión de La Roca. Terminamos ayudándolo a que se escape de la prisión. Y Mountain, en agradecimiento, se une a Rodaslan para luchar por nuestra causa. A decir verdad, la historia de Mountain es un tanto triste porque, de hecho, Mountain ya no tiene familia. Es el único de su familia que aún queda vivo o, por lo menos, que tiene sangre 100% pura de su familia. Y además de eso, tiene una skin que es extremadamente triste. Y, de hecho, en la propia arte de la skin, atrás tiene los ataúdes de sus padres. Y es como... ¿Por qué? Mountain nació en Colombia y el hijo de Mil mide 1 metro 95, o sea, es inmenso. Sus exámenes físicos indican de que tiene una fuerza física excelente y no hace falta ver los exámenes. O sea, mira los brazos que tiene el hijo de puta. Oye, ¿qué te pasa? Y esos mismos brazos va a ser los que utilice para reventar a todos sus enemigos. Mountain es un guard DPS survival. Es un luchador, por lo cual solamente bloquea a un enemigo. Su pasiva... Su pasiva hace que cada ataque tenga una probabilidad de hacer un daño aumentado y además de reducir el ataque del enemigo durante 3 segundos. La primera skill es muy sencilla. Hace que cada 5 golpes dé un golpe más potente y ese golpe va a afectar a un objetivo adicional. La segunda skill, y una de las más utilizadas de Mountain, es una skill bastante particular que directamente te cambia por completo al personaje, cambiando de un estado a otro. Al tener esta skill activada, Mountain pierde defensa y rango de ataque. Sin embargo, para compensar, gana ataque, bloquea a un enemigo más, ataca a todos los enemigos bloqueados y además de eso restaura vida por segundo. Esta skill es muy buena para que Mountain cumpla el papel de solo liner, o sea que aguante él solito una línea. Y no, no estoy hablando de esas líneas. Esta skill hacer un cambio de estado tiene una duración infinita, por lo cual lo hace muy pero muy rentable a largo plazo. La tercera skill, una skill que honestamente nunca usé así que no sé que tan bien funciona, hace que su intervalo de ataque aumente. Sin embargo, le aumenta el ataque, hace que cada golpe, golpee dos veces, incrementa bastante el porcentaje de su talento pasivo, y cada uno de sus ataques empuja hasta un máximo de tres enemigos hacia afuera. Esta skill modifica el rango de ataque del personaje, ya que deja de golpear hacia adelante, sino que mete un tortazo con todo al suelo, y la onda expansiva afecta a todos los enemigos en los cuatro casilleros alrededor de él, en forma de cruz. Ser un personaje de seis estrellas, sus estadísticas son más que formidables, bueno, no le den bola a mi Mountain el pobre, lo tengo nivel 50. Las estadísticas que ganan con la confianza son el ataque y la defensa, y a pesar de ser un personaje muy caro, diría yo que de los Brawler es el más potente de todo el juego, así que vale la pena subirlo. Lo que también vale la pena es suscribirte a este canal si todavía no lo estás, y darle un pedazo de like si te gustan los furros, digo, si te gusta Mountain. Y acordate que si ves un tigre blanco con guantes de boxeo, es porque seguramente estás soñando. ¡Suscríbete al canal!